La señorita tristeza Pero cuando llegó, nadie estaba esperando Julieta en el cabaret, es la reina del pueblo Quien con su manager es todo paso Poco a poco, paso a paso Del invierno al verano Pero un día todo será diferente Cuando el trece se existe Todo será diferente Cuando nos rime en el amor y la muerte Cuando llegue septiembre Cuando llegue septiembre En la primavera de la fiebre del oro Músicos y ladrones se subieron a bordo Y pintaron de azul Todos los unicornios Jugando los juegos Que juega el demonio Quemando el amanecer Todo paso Poco a poco Paso a paso Del invierno al verano No sabían que todo será diferente Cuando el trece se existe Todo será diferente Cuando nos rime en el amor y la muerte Cuando llegue septiembre Cuando llegue septiembre Nube de tristeza Nube de tristeza En la primavera de la fiebre del oro Que se da casi nunca Por mundos de sal y miel Y universos de llanto El sol volverá otra vez Al amanecer Poco a poco Paso a paso Y al invierno Y al invierno Y al invierno Y al verano Porque un día Todo será diferente Cuando el trece se da siete Todo será diferente Cuando nos rime en el amor y la muerte Cuando llegue septiembre Cuando llegue septiembre Cuando llegue septiembre En la primavera de la fiebre del oro Y al invierno Y al invierno